Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal de Inocencia No Mi Mi nombre es Inocencia y bienvenidos a un capítulo más de Cuphead, parte final chicos, creo que ya vamos a terminar la serie Así que vamos a ver que tal nos separa, ya se está iniciando el juego Si no mal recuerdo creo que nos quedamos con el dado Si, creo que era con el dado Vamos contra el dado una vez, se ve que ya terminamos esta serie y empezamos otra Ok, si me toca uno, tengo un corazón extra Excelente Creo que está bien fácil, ¿no? Ay, se me olvidó Ah, qué largo Quil, quil Tengo que sacar un 3 Lleva la chingada Me la vas a superar Me la vas a superar vamos oye mi poder especial no lisa nada o que muy bien siguiente tengo que sacar un 2 chingada quería sacar uno no 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 Gracias. 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 ¿Contra quién vamos? Contra el Conejo, verdad? Using a tomar contra el Conejo. y con el conejo no le puedo hacer nada, que es lo peor por favor es que no se como escribirle al conejo ya muérete no cago por favor le di dos ataques especiales y ni así se podía morir un 2 ok, ahora tengo que sacar un 3 no voy a sobrevivir quien es la bailarina verdad? si si va a ser culero o sobrevivir así bueno es esperense cuantos llevamos? quedando bien capaz de aquí 7 minutos, esta bien vamos a dar 2 distancia excelente vida de extra ¿cuál era el 2? el caballo no? no ah las fichas no creo que tengo que darle la cabeza no eh eh eh, faltaba una ficha me están hablando pero necesito pensarlo, si me están hablando pero necesito pensarlo, si no 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 voy a checar Necesito otro dos Tres Si sobrevivo sin que me maten, está bien O sin perder vida, mejor dicho ¿Quién es el caballo, no? Sí, el caballo Fácil Nada más tengo que evitar al jinete Lo primero que te dije y lo primero que hice No pensé que no le iba a contar No puedo Ves dos vidas Necesito un dos Excelente La bailarina No 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 Me la juego mucho con la bailarina Me la juego mucho con la bailarina Me salta los corazones, chicos Ves, salta los corazones, chicos No 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta tengo que usarlo, vamos ver acá. Swat Voy a ahorrar el tiro especial porque sinceramente lo voy a vencer creo. ¡Vencionó! Lo venció perfecto. ¿Quién sigue? Necesito sacar un 3. Voy a jugar con el conejo pero creo que puedo hacerlo. Excelente. El conejo. Creo que lo usaré para cuando la vea complicada. Ahí ya. No. 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 me da el corazón ah ya tengo que sacar 1,2,3 tengo que sacar un 2 y mami me parece que este no me sale no se como dice ese pero no se como dice ok es el primero ya es que no puedo con ella es que no puedo con ella no se como dice ese 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 ¿Cuál es verdad? Creo que sí, ¿no? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? Perdón, chicos, perdón. Es que... Están bien intensas las prácticas. Vamos a intentarlo una vez más y si no, pues dejamos ahí la primera parte. Uno. Tengo que sacar un uno. Parece que digo una cosa y al final termino haciendo otra o todo lo contrario. ¿Cuál es el segundo? Las bichas. Me llevó a la chingada. Nada más bien quitarme vidas. ¿Me están hablando? Dame el knockout. No, 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 no. ¿Cuál es el segundo? 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 No, no, no. у... No. Peninsula y sin el segundo? Beyond y sin el segundo? No, no! Vale. ¡Ven a la chenera y sin el segundo? Omega susto. Jones tubye DesignCap. Cuando se apRockание. ¿Quién me está hablando ahora? Me están hablando todos y estoy como que... Muy bien. ¿Cuántos minutos me quedan? Tengo que sacar un 2 o un 3. ¡Clack! Seca 1. ¡Clack! 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 ¡La Leroy, no! oh 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 sepa en la chat ok 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 Listo, un dos por favor, a huevo, un dos, un docecito papi, un docecito, que calor, ok, para este tengo que usar, si o si, el teledilio, me voy a tardar más, pero, ok, ya, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas, ok, no caigas, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video